El gobierno entregó obras de infraestructura a casi 300 familias de la comunidad San Miguel de Mexicanos que debieron esperar por más de 20 años condiciones dignas para vivir. Aquí la historia. Doña Guadalupe tiene 24 años de vivir en la comunidad San Miguel. En ese tiempo no tuvo agua potable, usaba baño de fosa y las calles estaban mal. Teníamos las esperanzas porque llegaban alcaldes, llegaban directivas y nunca se cumplían. ¿No se veía nada? No, nada, nada. Aquí nosotros estábamos despreciados. Su casa ahora tiene una pila para lavar que empalma con su nuevo baño, que tiene una ducha y lavamanos. Como le digo, me siento feliz porque ya tengo mi baño propio. Yo, ¿verdad? Lo que no soñaba por mi cuenta, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a los de la directiva de que yo siento que esto va cambiando. Mi vida está cambiando. Ella pertenece a las 292 familias beneficiadas por el gobierno a través del programa de mejoramiento integral de asentamientos urbanos precarios. Lo que nosotros estamos aquí haciendo, ¿verdad? Es el derecho a ciudad. Aquí se construyó un colector de aguas lluvias, se mejoraron las calles, se construyeron baños dentro de los lotes, además de un sistema de aguas negras. Con estos pasos, nosotros con las obras hidrosanitarias, con las calles, con toda la obra que hemos hecho aquí, hemos traído urbanización. El vicepresidente de la República dijo que esto es parte de un gran proyecto en el que se invertirán 63 millones. Para este año, tenemos proyectado ejecutar 750 millones de dólares. El proyecto que fue impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo incluye mejoras desde la parte final de la prolongación de la 75 Avenida Norte hasta la urbanización Mireia 1 y 2. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.